Para el año 2030, el planeta sufriría un total de 560 catástrofes naturales, es decir, 1,5 desastres diarios, según un informe presentado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. Nuestro mundo en peligro, transformar la gobernanza para un futuro resiliente. Advierte que la actividad y el comportamiento del ser humano contribuyen a un número cada vez mayor de catástrofes en todo el mundo. El mundo necesita hacer más para incorporar el riesgo de desastres en la forma en que vivimos, construimos e invertimos, ya que está llevando a la humanidad a una espiral de autodestrucción, dijo la vicesecretaria general de la ONU. La escala y la intensidad de las catástrofes van en aumento con más personas afectadas y fallecidas en los últimos cinco años, señala el estudio. Durante los últimos 20 años se produjeron entre 350 y 500 desastres de mediana y gran escala cada año. Para los investigadores, un ámbito de riesgo cada vez mayor es el de los fenómenos meteorológicos, extremos como consecuencias del cambio climático. Asimismo, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió a los países ricos que pasen a los actos frente a la emergencia climática mundial y que cumplan con sus promesas de ayuda financiera a los países en desarrollo. Por otro lado, científicos de la Universidad de Georgetown de Estados Unidos han descrito un vínculo entre cambio climático y transmisión viral que plantea la extensión de futuras pandemias por el calentamiento global. A medida que el clima de la Tierra continúa calentándose, los investigadores predicen que los animales salvajes se verán obligados a trasladar sus hábitats, probablemente a regiones con grandes poblaciones humanas, lo que aumentará drásticamente el riesgo de un salto viral a los humanos que podría conducir a la próxima pandemia.